La Secretaría General de la República confirmó hoy que a petición de México fue detenido por Interpol. En Panamá, otro exgobernador, Roberto Borges, exgobernador de Quintana Roo. Se tuvo conocimiento que Borges se hospedaba en un hotel de Panamá Capital. ¿Sabe dónde estaba el exgobernador de Quintana Roo? Pues en la Torre Trump de Panamá. Mil dólares diarios por habitación. Pretendía moverse de Panamá a París en unas horas. Se implementó un operativo, se logró su captura en el Aeropuerto Internacional de Panamá. Roberto Borges tiene en su contra una orden de aprehensión librada hace apenas seis días, el 31 de mayo, por un juez, no de Quintana Roo, sino del Estado de México. Acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la venta de terrenos del Estado, algunos reservas de la biosfera. La policía de Panamá anunció que Roberto Borges fue llevado a la Dirección de Investigación Judicial en espera del proceso de extradición que deberá solicitar México, que ya se está preparando. Ya recordamos, Roberto Borges fue gobernador de Quintana Roo hasta el año pasado, entre el 2011 y el 2016. Roberto Borges, bueno, se une a la lista no presumible de varios exmandatarios que tienen cuentas con la justicia. En Guatemala, espera su proceso de extradición, Javier Duarte, exgobernador de Veracruz. En Italia, detenido por los mismos fines, pero podría ser extraditado a Estados Unidos, Tomás Jarrington, exgobernador de Tamaulipas, por lavado de dinero. En la Ciudad de México, está en un pelal el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés. Y prófugo, César Duarte, exgobernador de Chihuahua, señalado por actos de corrupción.